Oye, gímico, ¿quién es ese gorila enorme? ¿Quién, ella? Ah, y es nuestra compañera Gorimi. ¿Compañera? Si hacen ruido, los golpearé con su abanico. Maldito sistema opresor. Tommy es basura. ¡Ah, mira esto! Silencio en la biblioteca. ¿Te quieres suicidar? ¿Socotó también? Es tu torno. ¿Qué? Solo espero un movimiento en falso. Se le advirtió, se le indicó. Perdón, fue un accidente, lo lamento mucho.